Esta la canto en Gavitano, esta la canto en Andaluz porque en el fondo me sentío Pobrecito mantenido y un chumá como ciudadano porque al cabrón del Cayetano de sus cojones la salido Todos los andaluces no somos tan frecos, por ejemplo si fuera por este que habla En un cruce de espada tú ya estabas muerto, yo soy de los andaluces que al caje de luz el caballo y la cola Le tienen puesta la cruz, porque es el símbolo andaluz de la derrota Yo no aguanto que tu madre, vieja, rica y desperfecta, sea la hija privilega de toda mi Andalucía Pero menos todavía que en su hogar con un falla, bailando medio borracha, salga por televisión Mientras mis propios paisanos me tocan las palmas y por su reno de novia las tontas pierden la calma Esa es la mitad de Andalucía de la que como andaluz yo malpito y reniego Pero no aguanto que un chulangue no aristócrata y parásito se pase con mi pueblo Hasta el que hay con los canallas de nuestros putos gobernantes Que con limonadas no callan, ahora lo mínimo que antes Que la mitad de mi gente saca los dientes todos los días Y por culpa de la otra, tenemos rota, andalucía ¡Ale, por aquí, español!